Hola a todos Jotelenovia y los mandadores de este nuevo vídeo de vuelta en un nuevo episodio de Pokémon Iberia Y lo dejamos por aquí, bueno, por aquí exactamente no, ya no me acuerdo donde lo dejé Porque, os voy a comentar, estoy jugando ya en el modo online, que lo han sacado para el juego Así que, si jugáis vosotros, podemos echar un combatillo o intercambiar o cosas así Pero prácticamente he tenido que empezar en el principio, tengo lo mismo, no sé en qué nivel estaba Charmander Así que eso, pues vamos a continuar a ver si llegamos a Murcia Y si me lo cargué, yo creo que en el episodio anterior no me lo cargué, pero ahora yo creo que sí Así que bueno ¿Quieres ver mis Pokémon Pajaro? Uy, 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 uy Por que tengo lo hago Juan Juan Juan, eres el número Juan, Juan Pinche Pokémon Pajaro Bueno, esto fuera Hasta luego, primo ¡Ah, no! Dios, hasta Garena Que no falle ahora Que no falle ¡Olé! Vale, lo malo es que Estoy subiendo mucho de nivel Y cuando quiera capturar algún Pokémon Pues la voy a pasar quizás Aunque es que de todas maneras No he visto ningún poco como que me llame la atención Así que voy a ir tirando ¡Ah! ¡Cruñé, gruñiste! ¡No me gruñes! ¡Un pinche pendejo de dos cabezas! Vale, ahora ¡Hasta luego, Dudu! ¡Oh, Tumas! ¡Oh! ¿Cuántos tiene? Ah, va, el soporte ¡Los pájaros no volaron lo suficientemente alto! ¡Ay, Dios mío! ¡Una pata de culo! ¡Te hacía yo volar! ¡Calvito! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por qué vale? Vale Vamos a ver quién es el caldito este ¡Aléjate, primo! ¡Aléjate! ¡Que voy toco locón! ¡Hostias! ¡Muy dos pedos llevaste! ¡Que soy un cani de esto! ¡Guay! ¿No? ¡Cani, chachu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Que te meto con la fanga! ¡Vale! ¡Ah, pues! ¡Hasta que mis caídas de este juego! ¡Verdad! ¡Qué bien no lo va a pasar! ¿Es que era la santaleza? ¡Nunca he dado cuenta! ¡Nunca he dado cuenta de lo que ha hecho! ¡Vamos a hacer otra cosa! ¡Vale! ¡Uf! ¡No falles, tío! ¡No falles! ¡Que estás jodido! ¿A dónde le queda otro Pokémon? ¡Ay! ¡Será otro Glimer! Así me da... Me da un poquito de asco Vale, nivel 15 ¡Uy! ¡En este episodio va a evolucionar Chapante! ¡Acharno! ¡Vale! ¡Vale, ascoas! Bueno, este no tiene ataques de tierra Este no debería... Como mucho lo envenenaría Questa lo bueno ¡Cami! ¡Cami! Primo, ya me has cabreado. Vale. Eléjate que te hunde el pecho. Valiente, cabrón. Vale, 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 vale. Uy. Uy. Uy, un Sandrio. Uh. Un Sandrio. Un Sandrio, un Sandrio, un Sandrio. Uy. No me... Me gusta el Pokémon en sí, pero es que no me convence. Porque es que no tiene ataques. Apenas tiene ataques. En condiciones. Bueno. ¡Y voló! ¡Ey! ¿Cuántos aves de Pokémon? ¡Coño! ¡Un friki Pokémon! Ah, bueno. Este es planta volador. Así no me convoco. Y el 16 creo que Sharmander. Aprende Furia Dragón. Antes de Revolucionar. Y... Furia Dragón es un ataque que al principio. Lo juego. Lo rompe. Luego no lo... Porque claro. Quita 40 PS justo. Bueno, luego cuando si me lo dan ya os lo explico. Y además al pequeño te diursa. Te quemaste. Vale. Tengo que ir a curarlo. Tengo que ir a curarlo. Estamos en una magia 5 ascuadra. ¡No subió! Por nada. Vale. Este es Junpluf. Esta es la tercera evolución de Hoppy. Del que escribí antes. Y si... Y como... Y como suele ser... Sigue siendo planta volador. Uy. Como se quema la gente aquí, ¿no? Vale. Araña. Hasta luego. 16. Bien. Furia Dragón. ¿Veis lo que les dije? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Este... Este ataque... Quita 40 DPS siempre. Aunque te baje no te subas el ataque. Así que... Voy a cambiarlo por unido. Y claro. Como normalmente habéis visto este en el nivel 16. Y tengo 42 DPS. Normalmente los que son de nivel 15 para abajo. Tienen menos de 40 DPS. Y esos me los cepillo en un golpe. Y eso siempre mola. Veo que mucho. Sí, sé bastante de Pokémon. ¡Ey! Charmander está evolucionando. Tomé. Uy va. Que se marea. ¡No! Que se marea. Sí señor. ¡Felicitaciones! Tu Charmander evolucionó en Charmeleon. Vale. ¿Esto qué es? ¡Huerto de limones! ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres tú, Payo? ¿No serás el dueño? Esto... Déjanos en paz. No, verás. ¡Ey! Están robando limones. Lo quitando. Quitando a Ambrosio. Ahora vais a ver el poder de Furia Dragon. Durante Charmeleon. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Romar por culo! Smart Crow. ¡Volador siniestro! ¿O siniestro volador? Creo que es siniestro volador. ¿Lo veis? Normalmente los que están del nivel 15 para abajo me los cepillo de un nata gay. Y mientras tanto yo sigo subiendo el nivel. ¡Esto mierda! ¡Maldita sea! ¡Mariano, larguémonos cagando leches! ¡Hala, a correr cabrones! Arroba limones a vuestra... a vuestra padre. ¡Hola! Muchas gracias, amigo. Estaba tan asustado que me había encerrado en el coro vertijo e iba a llamar a la policía. Pero aquí en el campo nunca hay cobertura. Por lo que no he podido pedir ayuda. ¡Anda, mira! Se han dejado el furgón. No creo que se atrevan a volver después de la paliza que les has dado. Pues mira tú por dónde. Yo tengo furbeleta para repartir los limones. No sé cómo recompensarte. ¡Ah, sí! ¡Ya sé! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡5 limonadas! ¡Y 200 pavos! ¡Coño! ¡Casi 300 pavos! ¡Ay! ¡Cabrones! ¡Esto me lo sé yo! ¡Oh, mira! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está cerrada! ¡Pues ala! ¡Te has quedado con la fergoneta de lo gitano! Vale. ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Son sacos! Me parecen... Yo creo que son meteoritos. Piedras, rocas... De... De... De otro juego de Pokémon. Donde hay meteoritos meteoritos más. Eeeh... 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 ¿Se está haciendo de noche? Eeeh... ¿Se está oscureciendo? Pues que se me está yendo el pizote. ¿Veis? Aquí, este dice... Como estoy en el modo online... He entrado en el centro Pokémon pensando que había sala online para hacer unas gestiones con mi amigo paniquero. Pero resulta que aquí no hay. En el centro Pokémon de las ciudades sí suele haber sala online. Cuando llegues a Murcia o cualquier otra ciudad, no olvides subir a la primera planta del centro Pokémon. Así que... Cuando llegues a Murcia, las vamos a ver. Sí. Cúramelo. 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 Ok. Bueno. Yo creo que se está haciendo de noche. Era más de día, ¿no? Antes. Niña... Eso es el este. Y este es el de los limones. Así que... Joder... Un trozo de hierro. Tiene que haber allí un Pokémon. Exeguim... Exeguim... De cata. Debería de capturar a alguien, por lo menos para tener un suplente por si me matan a Charmeleon. Me estoy yendo muy malentonado yo, yo solo, por aquí. Vale, ¡eh! Una por igual. ¡Joder! ¡Decaen! No sé si con un aranjo gira. ¡Wow! Charmeleon estás on fire. Vale, aquí tenemos una superpreción. Eso siempre está bien. ¡Ruta levante! Vale, pero creo que no hay nada. ¿Eh, tú? ¿Y este quién es? ¿Es el pequeño Nicolás? Me envía el CNI para el que colaboro, por encargo del Ministerio de Interior. Al parecer, hay órdenes de pararte los pies. Evita la importancia que me des tus Pokémon. Cómemelo, huevos payasos. Cómemelo, huevos payasos. Sí, verás. ¡Uy! ¿Es el pequeño Nicolás? ¡Es el pequeño Nicolás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Me vas a dorar un asalto, querido! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Eh! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí nos va esto? ¡Ah, ahora! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¿Me tengo que cargar a este tío a base de arañazos? Bueno, podría, pero... No lo quiero dejar tan mal. ¡Tan mal! ¡Eh! Tengo que tener mucho arma del capullo, tú no te lo mereces. Vale. Chicorita. Ese le pega más. ¡Oy! ¿Qué? ¿No me lo he cargado? Me lo envenenaste, pequeño Nicolás. Te mataré. Te pagaré con un cafetín sudado en la boca. Perdón, pequeño Nicolás. ¡Esto es mierda! ¡Uy, cobarde! ¡Esto! ¡Uy! ¡Me están llamando Juancar! ¡Me tengo que ir! Me ocuparé de ti más adelante. ¡Anda! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Ay! ¡Está envenenido! ¡Uy! ¡Como de Murcia! ¡Mira el Mercadona! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero ir al centro! ¿Dónde está el centro? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Cúramelo! 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 ¡No, bueno, bueno! ¡Nos hemos cargado al pequeño Nicolás! ¡Ya estamos en Murcia! ¡Veis! ¡Esta es la sala online! ¡Vale! ¿Cómo va esto? ¡Ehh! ¡Cajero! ¡Gestion! ¡Pokemon! ¡Gestion! ¡Egeto! ¡Cajero! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Ah, de puta madre Up! Ah, vale Ah, vale No sé si os habéis enterado, yo tampoco, pero vamos a ir. A ver que nos de para Murcia. Me cogí una cogorza en el último bando, en el último bando que no vaya, ¿bando? No sé, es que yo no he ido a Murcia y no sé, es su jerga. Hey, gordi. Achoo, ¿quieres hacer un intercambio? Claro, he cambiado mis ideas por un Pikachu. Saira por un Pikachu, no tengo un Pikachu, pero tampoco te lo cambiaré de ProSaira. ¿O sí? ¿Para qué? ¿Para qué me dices que sí entonces? ¿Te da algo para comer? Sí, claro. 10€. Muchas gracias, amigo, que Dios te lo pague. Nada, hombre, nada. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? De la sintonía del Mercadona. Ay, Dios santo, que me besorino. Como ven cliente que soy, cada vez que salgo al Mercadona, dejo las bolsas nuevamente suavemente en el suelo y aplaudo hasta que me sangre en las manos. ¿Por qué me estás comutando? ¿Por qué me estás cogotando? ahora con el euro todo está bajado de presión no me llega para comer pero está haciendo aventura por toda iberia sin compañía tan joven hacendado me hallo una buena medida y lo que hace falta a los jóvenes del día bueno una sola cola por favor no se la cola por favor hay un encuentro el monedero la vieja está ya va a ver ahora aquí para pagar voy cargando de cerveza que quince minutos empieza la champions y quedó con los colegas no hay nada como las patatas bravas hacendado a ver qué tiene de vida mercada que te puedo ofrecer hacendado pero más más que no sé más barata claro joder vaya un poquito a la canción cita por dios que rayante de canción ya sí sí mercadona por favor hola soy hablar de la nueva política de mercadona ahora además de comprar puede venderles casi cuando productos y eso pasará aquí en españa bueno hola tranquilo tío tranquilo que te veo un poco alterado 30 regaló el plátano de la amistad y ya si quieres pues te lo metes por el culo pero relájate para que el que conlleva dado para todo la vista pata de jugoso cuyo olor a ayudar a intentar a la prioridad de contarse con pollo pero esto no lo quiere usar yo fuera de su una calor que me hace toda la pelleja mejor me quedo aquí en casa estoy deseando que haga el morgo algo más de fresco para poder dormir a pareja abierta la pajera abierta es que eso no sé yo mejor me quedo aquí en casa vale vale quedaos en casa pero es que no sé yo qué es la pajera no sé vale por aquí hemos había algo más no así que vamos para el sur un calvo qué le parece el río el río una mierda río segura cuidado con los grimer hola has visto ese mug de ahí tiene que tener un nivel del copón ya que los grimer evolucionan en el nivel 38 si no llevas un buen equipo para plantar la cara semana mejor no meterse con él hombre tiene lógica ya está bien que tengan lógica en este juego porque luego te encuentras otros pokemon que deberían de haber evolucionado pero todavía no han llegado aquí hay que encontrar pero los grimeros el río el río ay Dios santo el río el tiempo de 40 los grimeros la 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 ¿Vamos con un bug? ¿Yo también? ¡Venga, vamos con un bug! ¡Pokemon! ¿Listo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedo utilizarlo? ¿Por qué no puedo utilizarlo? ¿Por qué no puedo utilizarlo? ¡Ay! ¡Ay, Dios! Pues nada. ¡Hala! ¡Adiós, Grimer! ¿Pero por qué no puedo utilizarlo? ¿Qué ha pasado? Vale, al 18. Tú sí que has subido el nivel. No te vas a hacer un amigo en la vida. Vale. Me voy a diario a entrenar por la ruta murciana y la por la manga. Espero que pronto habéis Pokémon tenga nivel para vencer al líder Camacho. ¡Camacho! Jajaja. 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 A ver, a ver, a ver. Hola. Mi portátil cada día va peor. Debe tener algún virus o algo. Tendré que llamar al amigo informático para que lo arregle. Sí. Como hacemos todos. Lo que pasa es que yo tengo un amigo informático. ¡Windows Vista! ¡Mirame! ¡Mira, macho! Jajaja. Esto es el del río. Nada. Y esta es la ruta murciana. Bueno, bueno, bueno. Bueno, voy a intentar capturar a un Grimer. Se me ha antojado capturar a un Grimer. No se puede bajar por otro lado aquí, esta zona. No. No. Pero se podrá andar por el río. Ah, no. A ver si soy capaz de conseguir un Grimer. Digo, un Grimer. ¡Hostia! ¡Nel 17! ¡Wow! No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Sería una putadilla A ver arañazo No lo mates, no lo mates, no lo mates Es super efectivo Mochila, Pokeball Bien, bien, bien Pero Ahora, así Vale, vale, vale Parece que se había buckeado Pokeball, venga, vamos No Mierda Estuve demasiado cerca Voy a intentar hacerle Otro arañazo Para quitarle un poquito más de vida Y tengo que comprar Pokeball ¿Qué le pasa aquí a esto, cojón? ¿Por qué va tan mal? ¿Pero esto para qué va tan mal? Bueno, vale Bueno, ¿qué pasa aquí? Nada, venga Ahora no me deja atacarle Vamos a utilizar otra Pokeball Venga, vamos Por si, por si, por si, por si No, tío, no, tío, no ¿Por qué esto va tan mal? Luchas No, porque va a estar mal, capullo ¿Por qué va a estar mal? ¿Por qué va a estar mal? Venga, voy a intentar hacer la última La última Pokeball Empezar conmigo, caballeros Y señoritas Toma Grimer capturado Ya tenemos el segundo Pokemon del equipo Grimer, lodo Pokemon Nacido del lodo contaminado del mar El alimento preferido de Grimer es la basura Se alimenta de lo que encuentra en las aguas residuales Ok ¿Quieres ponerle un bote? No, todavía no ¡Anda! Consigo experiencia también cuando los capturo ¡Uuuh! Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Muy bueno A ver, centro Pokemon para curarlos Mira como molan las sombras Y es de noche Y es de noche, sí Y es de noche Bueno Lo que yo no sé Es de noche Si son las Las once de la mañana Sí, sí Cúramelas, curamelas Tengo un Grimer Tengo un Grimer En el diecisiete Que en el diecisiete En el diecisiete Esto es una burguería ¿Qué ataques tiene? Naturaleza alegre Uno de enero de 2015 No estoy en el uno de enero de 2015 Me encanta comer Viscosidad No le puedo quitar el objeto Quitado Ah Guay Fortaleza, bofetón, lodo, anulación y residuos Bofetón lodo es bueno ¿Por qué? 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 No Bofetón lodo no He estado pensando en otra historia No sé por qué No siento No he dicho nada Vale, vale, vale Fortaleza y residuos Viva Vámonos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a genasio? ¿Vamos a genasio? ¡Vamos a genasio! ¡Vamos! Voy a comprar Pokéballs ¡Qué rayada, tío! ¿Las compras sin nada? Comprar ¿Cuánto dinero tengo? Tengo cinco Casi seis mil euros ¡Boo! Voy a comprar unas cuantas Pokéballs Porque no me fío yo de los Voy a comprar diez Sí Un honor Bien Venga, voy a comprar diez De estas también Vale No me fío yo de Las Hacendado Ball Pero bueno Si yo no sé Iguales que los Pokéballs Pues vale Uy, qué musiquita Vamos para adentro A ver que nos depara Este gimnasio Primer gimnasio de todos ¡Hola! Bienvenido al gimnasio Nueva Condomia de Murcia Como sabrás En este gimnasio Empleamos Pokémon de tipo tierra No jodas Por lo que te recomiendo Que lleves Pokémon de tipo agua Planta o hielo Pues no tengo Tengo un Charmander Que es débil Al tipo tierra Proba más Que en qué nivel están Últimamente me aburro mucho Y me vengo aquí A dar por culo A los jóvenes como tú ¡Jejeje! ¡Hostias! Este es Abuelo Gustavo No, este es el Efraide Del Del Ginasio Dragón, ¿no? ¡Dio! No me acuerdo Como se llama Bueno, bueno Bueno Lo de siempre Hey Vamos a ver Nivel 15 Uff 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 Charmander Adelante Fúria de la buena Tome con la furia de agro Bueno, menos mal Que por lo menos Los ataques aquí Van Uff Giro rápido ¿Ves? Es que Sandryu Es de tipo tierra Pero es que No tiene apenas Ataques de tipo tierra Joder Pero bueno Bueno, nada Un mascua ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Sí Vamos a cambiar A Grimer A ver qué tal Hostia Que Grimer También es débil Lo que pasa Que elilate ¡Pero qué pasa aquí! Lo que pasa aquí! Bueno, pues así es Estamos muy bien Pero no todos los 직 거 Un petón lo doble, me imaginaba ¿Por qué no me quita mucho aquí? ¡Ah! ¡Fuera dragón! ¡Oh, vaya! Aún lo gustó Largo de aquí Tendría que ir a... Suerte con el líder Camacho, es muy fuerte Bueno, ya llevamos casi media hora Llevamos casi media hora, así que lo vamos a dejar Hemos llegado a Murcia, nos hemos cargado al pequeño Nicolás Le damos pal, le hemos dado pal, pero... ¿A qué cabía? Ah, este es el de los lados Bueno chicos, hemos llegado a Murcia Hemos visto que el líder es de tipo tierra Nos hemos cargado al pequeño Nicolás Hemos visto que... Hemos visto que no están contentos con su río Y nada, lo vamos a dejar aquí, en el puente Así que nada chicos, like, favorito, comentar No olvidéis suscribiros y compartir Que siempre lo veníto ¡Hasta el siguiente vídeo!